Bueno, pues vámonos ahora desde San Pedro, allá en Vaticano, vámonos hasta La Paz, Baja California, donde mi compañera reportera, nuestra corresponsal en La Paz, Guille Latova, le tiene información sobre este tema que es, pues, es un tema de preocupación, no solamente ahí, sino buena parte de la geografía nacional, que es el asunto de la seguridad. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justamente como bien lo mencionas, pues, en materia de seguridad, comentarte que aquí en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, pues este destino turístico encabeza la lista con menor percepción de inseguridad en México. Esto según, pues, de acuerdo a la investigación del, perdón, del Centro de Investigación Competitiva Turística, que realiza, pues, un análisis de todo el tema de la industria turística en esta ocasión, basándose en la encuesta de seguridad pública urbana, que como resultado, comentarte, pues, que de los resultados, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que encabeza el capitán Jesús Antonio Gómez Rodríguez, aquí en el municipio de Los Cabos, de esta administración que encabeza el presidente municipal, Óscar Lex Casco, en Los Cabos, pues, se han mantenido los primeros cinco lugares, liderando dos veces esta lista, la primera vez el pasado trimestre del dos mil veintiuno, y esta segunda ocasión el primer trimestre del dos mil veintitrés. Quiero agregarse que, bueno, pues, en esta encuesta de seguridad pública realizada por el Instituto Nacional, pues, se consideran temas como la sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre tendencia al delito, entre otros temas, justamente lo que comentábamos la vez anterior, pues, en relación a esto que tiene que ver con la seguridad en este destino turístico, de quienes visitan, pero también de los habitantes de este lugar. Yo insisto, Guille, en que la seguridad se refleja en muchas cosas, no solamente en términos del bienestar o de la sensación de seguridad o de inseguridad que te puede dar un lugar. Digamos que en un sitio como este, en Los Cabos, que tiene, digamos, una evidente vocación turística, pues, el tema, por ejemplo, de las inversiones, atraviesa en buena medida porque quienes llevan algún capital a invertir, pues, sientan que está en un lugar seguro, Guille. Así es, justamente como bien lo mencionas, pues, engloba varios sectores el tema de la seguridad y, precisamente eso, el tema de la inversión, justamente, pues, se busca en este plano que prevalezca el orden y la tranquilidad, sobre todo en este destino turístico que, bueno, hay que decirlo, el tema de quienes llegan a invertir a Los Cabos, pero también de quienes visitan, y, importante, las familias y la ciudadanía que ya radica en este destino turístico. Bueno, pues, ahí está, desde Los Cabos, Guille, la toa, nuestra corresponsal. Gracias, Guille. Excelente tarde para todos. Igual para ti. Y ahí en Baja California...